Hola gente, estamos aquí en un vídeo donde, bueno, ya sabéis que a mí siempre me gusta argumentar las cosas, no simplemente hablar porque lo digo yo, porque es así, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabéis, nosotros llevamos una... No sé, digamos, una filosofía de juego bastante realista en comparación de muchos fantasmas que hay por ahí, ¿no? Como rollo, pues, Cienfuegos, el Asteroides, el Mega Man, ¿vale? En fin, un montón de gente, el Tutan Talent, ¿no? Un montón de gente que son jugadores mediocres, ¿vale? Y entonces como el juego no ganan siempre, pues entonces le echa la culpa al juego, ¿vale? Cuando hay dos bandos, entonces hay gente que, pues, en fin, hay momentos donde ganan unos, ganan otros, hay detalles, hay cosas, hay actuaciones, hay mapas, hay RNGs, hay toma de decisiones, hay cosas, ¿no? En la partida, que, bueno, pues, a veces se decantan partidas hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, Tutan Talent, ¿vale? Que es otro llorón, es un... No tan bestia, pero es un 100 mecanicas con muchas más horas, ¿vale? Y es de ese estilo, es un jugador mediocre, muy mediocre, ¿vale? Tiene, se tiene 100.000 o 11.000 horas, ¿eh? O sea, una barbaridad, mueve un montón de gente, ¿vale? Y entonces, pues... Estuvo llorando por Twitter, ¿no? En fin, perdonad, porque es lo que tienen aquí los nenes. Vale, pues eso. Estuvo por Twitter llorando, ¿no? Es que, claro, yo es que... Tengo que... Si no juegas con tunelar y campear, en este juego no se puede hacer, no se puede ganar las partidas, no sé qué, no sé cuánto qué tal. Dice, yo gano, si no tunele y campeo, dice, gano un 50%. A mí, personalmente, sinceramente lo digo, ¿eh? Ganar, bueno, ganar. Ganar es hacerse 4Ks. O sea, que si no tuneleas, no campeas y te haces un 50% y siendo true talent, a mí no me parece una mala media, ¿eh? Las otras que matas 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2... A mí no me parece... O sea, es que parece que si no haces 4Ks, el killer no gana. Y estamos en lo de siempre. ¿Qué es ganar en este juego? En serio, de verdad lo digo. ¿Vale? Yo, para mí, ganar no es cruzar una línea. Para mí, ganar no es hacer 4Ks. O sea, excepto si estoy en un torneo, lo he explicado siempre, ¿vale? No me voy a enrollar con eso. Bueno, bueno, para todos aquellos, ¿no? Como, ya te digo, como totalmente, como el 100 meganicas, ¿no? Es que solo se puede tunelar porque es la manera más óptima, ¿qué tal? El Vice Shader, ese tal... Todos estos, todos estos jugadores mediocres, estos, todos estos que tienen la mentalidad así de chiquitita, porque como no tienen manos, pues no tienen que llorar y qué tal, ¿vale? Y yo sé que juegan con deterioros y con un montón de mierdas y con un montón... Y con un montón... Juegan con lo más roto que hay, ¿no? Bueno, pues que sepáis que todos aquellos... Se os ha caído totalmente el argumento. Y nos da la razón lo de siempre. ¿Vale? Que sepáis que el señor Knight y el señor Virtual están jugando con el trampero, sin poner trampas y jugando a M1. ¿Vale? Y están sin tunelar y sin campear. ¿Vale? Que sepáis que de momento el Knight lleva 28 de 28. Miento. 26, bueno, sí, sí. Bueno, sí, bueno, lleva todo victoria, lleva 4K hasta el rato. ¿Vale? Incluso hay partidas que se le rinden. ¿Vale? Y hay partidas donde le han hecho un generador. ¿Vale? Hacen cada partida hace 207.000 games. ¿Vale? Así que, todos aquellos que tenéis este relato tan triste, que sois los que estáis haciendo un daño terrible al videojuego. Vosotros, claro, vosotros se dijo lo mismo. Ya es que hacía contenido. Y más tal. Y más tal. Solo fomentáis mierda y mediocridad. Y la queréis convertir en algo especial. Cuando vosotros hacéis algo especial, lo queréis convertir como... Bueno, algo especial. Cuando hacéis algo que está normal, lo queréis convertir en increíble. Pero algo menos precioso absolutamente a todo el mundo. ¿Vale? Nosotros eso nos lo hemos explicado siempre y lo seguiré diciendo. Este juego hoy en día, le gusta a quien le guste, se compone de dos cosas. Vienen las públicas y las privadas. ¿Vale? Y no tiene nada que ver un mundo con el otro. ¿Vale? Eso no significa que tú te vayas a privadas y todo el mundo que juega con privadas son todos la élite. No. La élite son unos cuantos. La DB League. Eso es la competición ahora mismo más alta que hay en este juego. No hay una competición más alta. No hay ningún torneo más alto que eso. No hay más nivel que eso. Ahí es donde están todos los psicópatas. En el buen sentido, como siempre digo. Que vamos, que todos los equipos dan miedo. Por supuesto, hay mejores y peores. Hay partidas que salen mejor. Partidas que salen peor. Decisiones que salen mejores. RNGs. Un montón de situaciones. ¿Vale? Porque esto es así. ¿Vale? Así que yo os invito a que veáis que yo ayer estuvimos haciendo una video de reacción. ¿Vale? Y estuvimos viendo al señor Knight. ¿Vale? Que por cierto, se ha hecho 500 partidas. ¿Vale? 500 partidas con la NURSE. Sin Addons. Y sin Pers. Nadie le ha conseguido abrir las puertas. Y es que pase. Nadie. 500 partidas. En Europa, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la mejor NURSE que hay en el planeta. ¿Vale? Y así te lo demuestra. ¿Vale? Y ese mismo jugador con un puto trampero. ¿Vale? Que si os lo veis, el trampero actualmente es el peor killer del juego. ¿Vale? El peor. ¿Vale? Pues encima no pone trampas. Y está haciéndose 4K. Y en el momento lleva 7 o 8 victorias. O 10. ¿Vale? Así que sacaba ya ese relato de mentiras y de mierdas y de estupideces y de fracasados. Si no eres bueno, no eres bueno. No pasa nada. No tienes que ser la élite para hacer un buen contenido. ¿Vale? Ahí tenéis a Agustín Play. Con todos mis respetos. Ese chico no es bueno jugando. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y tiene un cojón de gente detrás de él que lo apoya y lo quiere. ¿Vale? Es así de sencillo. ¿Vale? Dejar de mentir a la comunidad. Dejar de mentir a la gente. Sobre todo a los pobrecitos que llevan poco tiempo. Porque los estúpidos e ignorantes que saben algo del juego y compran ciertos mensajes, eso es porque son subnormales. Y ese es su problema. ¿Vale? Eso que se lo hagan mirar ellos mismos. Pero gente nueva que llega aquí con todo el cariño del mundo, le envenenáis con vuestras ideas y con vuestras mierdas. Porque sois unos mediocres, unos fracasados y no sabéis jugar. Y tenéis que vender vuestra mierda como si fuese la mierda más guay del puto planeta. ¿Vale? Y eso es lo que está haciendo un daño terrible a este videojuego. Y por culpa de ese tipo de jugadores, el juego hace una serie de cambios que luego encima lloráis. Por esos cambios. Porque consideráis que el juego es subvisite. ¿Vale? Yo lo he dicho siempre. Si los jugadores son, si los killers son élite, élite o muy buenos jugadores, el juego es killersite. No es subvisite. En líneas generales. Eso no quiere decir que, evidentemente, aunque sean públicas, tú puedes ser muy bueno. ¿Vale? Pero te salen cuatro tíos que quieren reparar bien, que quieren tal, que se enteran más o menos de la película y que tal y que no sé cuánto y tal. Y seguramente te puedan poner en un problema o te puedan ganarte o lo que sea. No pasa nada. Pero ¿cuántas partidas de esas hay en públicas? ¿Cuántas hay de esas? ¿Eh? Muy poquitas. ¿Que existen? Sí, por supuesto. Pero la gente que vende que todas sus partidas son de ese tipo de gente, eso es mentira. Y yo lo demuestro. Lo demuestro cada 15 días. Todas las farsas. Todas las mentiras. Todo lo que es. Todo ese discurso totalmente lamentable, sin argumentos y sin nada. ¿Sabes? Solo un argumento de ¿por qué lo digo yo? ¿Vale? Ah, pues cojonudo. Pues ya está. Ese es mi argumento, ¿por qué lo digo yo? ¿Vale? Y bien. Y luego también nos invito a que esta noche vamos a ver a los dos niños pródigos. Pródigos, como digo yo. ¿Vale? Que son el Stevie, por un lado de Supervidente. ¿Vale? Que evidentemente lleva tiempo sin jugar. ¿Vale? Y te va a demostrar cómo se juega de Supervidente este juego. No como otros que quieren vender absolutamente mierdas de cómo se juega esto. ¿Vale? Eso es mierda todo lo que venden. ¿Vale? Y no la compréis. Pero evidentemente la compréis porque sois tontos e ignorantes, como ya he comentado. Y luego vamos a ver al señor Logidas, que ha vuelto. Señor Logidas, se ha hecho un directo de ocho horas. Señor Logidas es el mejor pelopolla que existe en este juego. ¿Vale? Hay por ahí un anacleto. ¿Vale? Gente que no tiene ni puta idea de puto juego. Que dice que el pelopolla es una puta mierda. Como un tal Megaman y un tal Cienfuegos. Que el pelopolla solo vale para ir a M1, ponerte en Noez, insidioso y campear. Se lo dice el señor Megaman. ¿Qué gran streamer eres, señor Megaman? Enhorabuena por fomentar esa puta mierda. Y el otro tres cuartos de lo mismo, señor del gorro, que no vale para nada el pelopolla. Lo que no vale para nada es en vuestras manos, porque sois dos inútiles jugando. Entonces cuando sois dos jugadores malísimos, pues pasa eso. Que no tenéis ni puta idea de jugar. Pero el killer, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero lo más importante es esto. Las manos de quien las lleve. Yo puedo jugar con la Nusea, es la mejor killer del juego. Para mí sí. Aunque en el interioro hay muchos aspectos y la gran mayoría de mapas, para mí el interioro es mil veces mejor. Bueno, mil veces no. Pero es bastante mejor en muchísimos aspectos. ¿Vale? Y más si vas con toda la mierda. Si vas con toda la mierda en el interioro, a la Nusea para mí la explica un montón de cosas. Y eso que la Nusea es brutal. En manos de Knight, esa Nusea da miedo. Pero claro, en manos del virtual, madre mía. ¿Vale? Os recuerdo también que el señor virtual, el mejor deterioro del planeta. ¿Vale? No la basura que se hace llamar que es muy bueno, que no vale para nada. Que es auténtica basura. Es malísimo. Hizo un récord. Bueno, lo hizo un récord. Se puso un reto de que no le hiciesen dos generadores en una pública. Dos generadores en públicas. Si le hiciesen dos generadores en públicas, había perdido. Dos generadores. Hizo 20 wins. ¿Vale? Y ahora muchos dirán, era gente mala. Como la que te toca, Nati. Lo que pasa es que hay diferencias que uno juega un bien y otro es un puto mono. Así que todo ese relato, ¿vale? Se ha caído como castillos de naipes. Y el que ya no quiera ver esto, es porque es un ignorante. No quiere ver nada. Y sois gente que tenéis problemas muy grandes. Haceroslo mirar. Pero la realidad es tozuda. ¿Vale? Hay gente en este juego que es muy buena, pero lo demuestra. Y hay gente que dice que es muy buena, pero no demuestra nunca nada. Solo vende humo. Y estáis comprando ese humo. Si queréis seguir haciendo así, seguid haciéndolo. Pero bueno, la realidad es tozuda. Así que aquí tenéis la reflexión absoluta donde todo ese relato, toda esa basura, toda esa historia se cae como castillo de naipes. ¿Sabéis por qué? Porque cuando tú tienes un relato sobre una mentira, ese relato al final se cae. Los relatos, los buenos, son los que tengo yo. Los que están por la verdad. Y por eso no me bajo de donde esté, no me bajo ni un piso porque digo la verdad. Porque estoy rodeado de la verdad. ¿Vale? Porque es así de sencillo. Porque me junto con gente buena, hablo con gente, entiendo cosas, entiendo un montón de circunstancias, me juntan cosas. ¿Vale? Cuando tú solo juegas tu mundo, tu película y tu historia, y sobre todo lo más importante, te crees que el competitivo o que los torneos es lo que hace Reu y lo que hace Silverman, estáis muy equivocados. Y repito, no significa que no tengan un propósito y que estén bien o mal. No. Hablo de competitividad. ¿Vale? Lo siento mucho, pero esos torneos al lado de la DB League no tienen nivel. Y eso que tienen nivel, el Silverman hay tres o cuatro equipos que están muy bien. Y el que hizo Reu el último y tal, ahí había equipos bastante interesantes y ha habido partidas muy interesantes. Incluso Slayer, que no es un jugador que suelte que tal, dijo que hubo partidas que a él le gustaron que tal y no sé cuánto. ¿Vale? O sea, que se puede disfrutar. Pero, alta competitividad, ahí no hay. Y ese es el problema, que hay un reflejo de que eso es el tal, porque es el referente. El referente son estos dos. Yo lo siento mucho, pero para mí no son referentes de nada. ¿Vale? Como afluencia, como trimer, lo que tú quieras. Pero como torneos, por mis referencias, lo justito. ¿Vale? Así que, pues nada, gente. Como veis, una vez más, argumentando, diciendo las cosas, explicando las cosas y, sobre todo, demostrando las cosas. ¿Vale? Si queréis, ahí lo tenéis. ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Vale? En fin. Gracias por ver el vídeo como siempre, gente. Un besito, un abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego y todo.